Ya os he dicho que estuve buscando un lugar para que pudierais venir a verme desde la primera vez que nos vimos. Estaba bromeando sobre... Si tuviera eso, pues yo estaría muy feliz, pero es que en realidad no es eso lo que importa, son otras muchas cosas. Verdaderamente. Si quiero comprar una mansión cerca de la playa, no hay problema. Y es un lugar de 20.000 metros cuadrados y es una granja. Y está en la cima de una colina y los vecinos están alejados, solo hay un vecino, pero es muy agradable. Y le dejo entrar por mi terreno y no tiene por qué pagar nada, le dejo entrar gratis y le digo, no, no hay problema, puedes entrar sin pagar nada. Sí, y cuando tiene que arreglar algo porque hay algún corrimiento de tierra, si la gente tiene que venir a quitar la tierra que se ha caído o lo que sea, entonces le pagamos inmediatamente. Él es italiano y nunca hemos tenido problema. Si os invito a todos allí, no tengo ni siquiera suficiente lugar. Mi corazón es muy grande, quiero invitaros todos los días a mi casa. Así que cuando pregunté por este centro me dijeron, no, no, no hay vecinos alrededor y, Dios mío, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno por ahí, otro por allá, uno por arriba, otro por abajo. No, no son vuestros vecinos, sino los vecinos de este lugar. Es menos mal que no habéis tenido que traer vuestros vecinos aquí. O mis vecinos. Los vecinos a veces son muy agradables y otras causan muchos problemas. A veces no es que sean malos, es que tienen miedo. Pero necesitábamos un certificado y fuimos conduciendo todo el camino hasta Dover y nos tuvimos que volver. Porque los perros sí que necesitan pasaporte. Necesitan un certificado sanitario. De conducir hasta allí diez horas y luego volver es muy cansado. Pero yo no los necesito no solo para tres o seis meses. Lo necesito para... Tengo los perros y para hacer trabajo de internet, de fax, etcétera, etcétera. Y para conducir en el bordillo, por ejemplo. O conducir aquí. Así que si no les dejan entrar, yo tampoco puedo. Y venís y os vais y me dejáis en medio de sin conductor. Yo os entreno para ser mis asistentes en un montón de cosas y cuando ya estáis casi entrenados, entonces os vais. No a todos no les gusta la vida de residentes. A todos no les gusta la vida de residentes. Después de un tiempo creéis que es lo mismo todos los días. Y echáis en menos el exterior. Hay mucha gente que vive en el mundo y en medio del mundo, de la actividad del mundo, pero no se siente cogido por el mundo. Así que no todo el mundo puede quedarse siempre. Muchas veces entreno a personas y luego no las tengo. Tengo que reentrenar otra vez. No es fácil esta vida, ¿verdad? Pero sobrevivimos. Yo soy dura. No tengo un tatuaje en el brazo, pero soy dura. Puedo entrenarme a mí misma. Uno de los hermanos es entrenador de gimnasia y me dijo, nada, unas cuantas flexiones y ya está. Y puedes entrenar tu cuerpo en cualquier forma que quieras. Puedes entrenar tu cuerpo y hacerlo de la forma que tú quieras. Yo necesito un cinturón inteligente. Dumbbells, tengo muchos ya. Sí, necesito un cinturón de IQ. O quizás un cinturón de dumbbells. Quizás un bigote y dos tatuajes. Y conducir una moto Harley-Davidson. Con pulseras de pinchos y guantes. Con una chaqueta con flecos. Imaginaros qué aspecto tendría así. Por lo menos daría miedo. Pero como sufro, se entiende más. Y no me quejo. Bueno, sí me quejo, pero no me quejo. Me quejo en el momento, pero en mi corazón no me quejo. Entiendo lo que es el ser humano. ¿Cómo puede entender un hombre que conduce un coche a una persona que está en la parada del autobús a 25 grados bajo cero en medio de la noche? Es por eso que muchas personas dejan sus perros en el coche y a veces no abren la ventana pensando que solo voy a ir por 5 o 10 minutos. Pero a veces van más de eso. Lo que es que incluso en la fría se usan flip-flops, se usan mini tránsito y una cheta que no se usan. Son geniales. ¿Por qué deberían entender un perro con una capa de pared en ella? En verano llevan chanclas, pantalones cortos y una camisetita. Entonces, ¿cómo van a entender el calor que está pasando el perro dentro del coche? Es muy difícil entender los sentimientos del otro cuando no se está en la misma situación. Si veis esa situación, buscad al conductor y decirle que abra el coche y que no deje a los perros en esa situación. Porque es mucho sufrimiento para el perro. Podría morir de un golpe de calor. O sufrir daños cerebrales después, aunque siga vivo. Y padece mucho. Mucha gente lleva al perro en medio del calor de agosto por la calle y por el pavimento de la acera con el calor que hace. Si os quitaseis los zapatos y caminaseis por la acera descalzo, ¿lo entenderíais? Lo sé porque cuando era joven, pasé por los pies a la escuela en Vietnám. Y era muy caliente, así que pasé muy rápido. Hacía muchísimo calor. Estaba muy caliente, por eso corría mucho. Como si volara por encima de la hierba. Y elegía la hierba para caminar. Incluso aunque la hierba estuviese agostada y seca y amarillenta en verano, pero era preferible eso al asfalto de la calle. Entonces, no sé qué hacer cuando veo a los dueños con su minifalda y su bikini paseando al perro por la calle, el perro padeciendo. Yo no sé qué hacer. Escribí un poema, no sé qué hacer con mi corazón, porque en todas partes a donde miras encontraba sufrimiento. No solo el sufrimiento de las personas, sino también el de los animales, incluso el de los animales domésticos, los animales de compañía. Ellos lo saben. No están acostumbrados a sufrir. A veces me dicen que están acostumbrados a eso. Ellos no están acostumbrados al sufrimiento. Incluso a veces la gente me dice, no, ellos están acostumbrados a pasarlo mal. ¿Recordáis los perros de Hungría? Alguien me dijo, no, no, ellos están acostumbrados al frío. Pues no, ellos les encantaba la casa. Ellos iban a hacer sus necesidades y volvían enseguida a la casa. En el sofá. ¿Recordáis el perro nuevo que tengo, el grande? Había sido encadenado día y noche durante muchos años. Sin tejado que lo cubriese en verano y en invierno. En verano y en invierno. Es un país del centro de Europa. Muy frío en invierno y muy caluroso en verano. No quiero deciros dónde es para que no tengáis prejuicios sobre ese país. Simplemente ocurrió que una persona hacía eso. No solo en ese país. En cada país hay cosas como eso que suceden a los animales. Es solo diferente, ¿sí? Diferente, pero sufren mucho. Realmente, realmente, cualquier perro de la casa entiende y considera la sensación del perro y la comodidad del perro. Realmente, ellos entienden eso. Deberían entender, cada propietario de un perro debería entender el sufrimiento del perro y la comodidad del perro cuál es.